Buenas tardes, estamos en el área de los Dinamos, arriba de, bueno ya la, el cerro Coconetla quedó un poco atrás hace como media hora que lo pasamos y nos dijeron que aquí por esta barranquita había una una cueva que le llaman la cueva del queso, la roca del queso. Porque precisamente es una, es una peña, es una peña que está hueca por dentro, está hueca por dentro y parece una especie de queso gruñer, ahí está, uno de los hoyos de la roca hueca, de la peña, la peña o la roca del queso. Vamos a adentrarnos y parece que vamos a tener que escalar, escalar un poquito de roca. Alguien amablemente dejó estos troncos aquí para que escalemos, vamos a escalar. Vamos a escalar. Vamos a escalar. Vamos a escalar. ¡Gracias! ¡Gracias!